Bueno, me preguntan por ahí y con insistencia, ¿qué he hecho para verme diferente? Quiero que sepan primero que todo que no solo me veo distinta, sino me siento bien, me siento mejor. Yo me sometí en noviembre pasado a un plan de alimentación saludable. Es una desintoxicación del cuerpo, lo hice a través de una doctora en un centro que se llama Renuva Medical, donde aprendí básicamente a comer mejor. Y ahora hago consistentemente mis comidas, mis meriendas, como cada dos horas y media, desperté mi metabolismo y eso por consiguiente me ayudó a bajar de peso. Afortunadamente me he acostumbrado a eso, me mantengo haciéndolo así y por eso es que la gente nota el cambio. Así que anímese, si quieren más información se llama Renuva Medical y están en Carolina. No hay inyecciones, no hay fórmulas mágicas, nace de tu mente, nace del deseo de tener un cambio en tu cuerpo y de sentirte bien. Y así lo hice y lo estoy haciendo. Irapatimiii Jeje очень ます Ammäßio Sejeje Si Se겨 Se 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 Gracias.